¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y aquí tienen el resumen semanal. Una vez más, alrededor de 900 policías federales se manifestaron bloqueando accesos a la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, principalmente porque no quieren formar parte de la Guardia Nacional. Esto derivó en un enfrentamiento con policías capitalinos y el saldo fue de alrededor de 30 lesionados. Al parecer no todos los policías entienden la transformación de los cuerpos de seguridad. ¿Y cómo va a ser si el que explica es Alfonso Durazo? Mientras sigue el debate en redes sociales sobre si hizo bien México en dar asilo a Evo Morales, el gobierno de la capital dejó muy clara su postura porque nombró huésped distinguido al expresidente boliviano. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece? Es un reconocimiento que hace poco se le entregó a los reyes de España y a diversos jefes de Estado. ¿Pero usted cómo la ve? Seguramente usted sabe que ha habido protestas multitudinarias contra el gobierno en Chile. Todo comenzó porque aumentaron el boreto del metro y se destapó una terrible desigualdad. La policía ha estado utilizando, entre otros métodos, una escopeta antimotines y resulta que esas armas, que aunque no son letales, sí han dejado a 230 personas sin visión en uno de los ojos porque los carabineros están disparando a la cara de los manifestantes. Y hace poquito eran ejemplo. Y cerramos con esto. En Guanajuato se acaba de inaugurar la primera carretera hecha con plástico reciclado. Va de Irapuato a Cuerámaro, tiene 4 kilómetros de largo y se utilizaron 1.7 toneladas de plástico. Es un asfalto modificado que fabrica un grupo de empresas y prometen que es una posible solución al manejo de residuos plásticos, pero también que permite alargar la vida útil hasta en 50% en la carretera donde se aplique. Es buena idea, ¿no? En los temas a seguir para próximos días se va a estar hablando de un mes que cumple el culiacanazo, también el primer fin de semana de Evo en la ciudad y ojo con el proceso de destitución de Trump que ahí parece que avanza. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.